¡Gracias! 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 En este equipo, una pedaza de asociación, como digo, formada por más de 350 personas que hace tres años luchan y pelean por mantener la Tawarováquia en este pueblo de Yespas. Así que, bueno, desde ahí digo que vamos a seguir con esto, que vamos a seguir con los toros, que no vamos a poder con nosotros. Decimos sí a la Tawarováquia, sí a los toros. Fuerte aplauso para estos chicos que acaban de preparar el cajón. La compañía, muy de cerca, uno de los nuestros, uno de la directiva, socios de... Y muy bien, aquí hay madera de torero. Fuerte aplauso para llegar. 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 ¡Aguro! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! Como digo, necesitamos respeto. Por favor, respeto y mal. Por favor, queridos amigos. Bastones, por favor, dejamos luego. ¡Bravo! ¡Cuidado, chavos! ¡Que no te empujemos! ¡Bien! Vamos a darle, por favor, vamos a darle espacio al toro. Bastones, esto es cosa nuestra. Vamos a dejarle espacio al toro. ¡Bien! ¡Venga! Eso es Andrés. ¡Ya lo de aquí nos han cagado! Por favor, nos echamos todos hacia atrás. Obedecimos a los pastores. Vamos a darle espacio. Si no le dejamos espacio, el doctor va a ir. ¡Qué boludo! ¡Os ha tocado, eh! ¡Os ha tocado! Insisto, vamos a dejar espacio a Animal. Vamos a dejar espacio a Animal. ¡Sí, señores! ¡Me dejamos espacio al menos! ¡Qué bonito! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, ahora, por favor! ¡Todos para atrás! ¡Eso es ser uno! ¡Vamos! 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 ¡Ahí lo tiene ese! ¡Bien! ¡Eso es! a ver que se use para arriba a grabar por favor, todos nos echamos para atrás todos los que estáis en el albero, echados para atrás vamos a darle espacio a todos ¡Gracias! 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 ¡Mosqui! 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Qué! ¡Gracias! 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 ¡Venga va! ¡Fordalizaos un poquito! ¡Ahí va acá para todos! ¡Venga va! ¡Venga va! ¡Bien! 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 ¡Mari! 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 Mari. ¡Suscríbete al canal! 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 No se le ponen tierno, los cortes, la chaqueta El tío es un penón No me gusta saltarla Venga, que la salté Que la salté Venga, que la salté Venga, que la salté Venga, que la salté Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!